Ana Mejía, digas que eres un mantenido. Mira, a mí la verdad, mira, con todo respeto, primero, porque ante todo soy un caballero, todavía aquí en mi lugar de trabajo, como puedes ver, aquí en Teleprimier no solamente estamos a cargo de... Perdón, no solamente estamos haciendo una cosa, estamos haciendo dos, porque empezamos desde demente, con Mayra al mismo tiempo, trabajando, ganando el mismo sueldo, entonces, no sé por qué, a qué viene ese comentario, yo creo que ella, para formarse como una profesional todos los días, lo que tendría que hacer es, antes de emitir un juicio de valor, antes de emitir un comentario, investigar un poquito, o sea, informarse, porque eso... ¿Ariana sabe cuánto tienes en la plata en tu billetera? No, es que yo no tengo por qué dar explicaciones de eso, ¿me entiendes? Yo no tengo por qué tener que decir si tengo o no tengo, porque a la final yo puedo tener lo mío, pero no tengo por qué andar aparentando con nadie ni nada, yo creo que me he hecho mi nombre trabajando desde años, porque ya tengo años en esto, me he ganado mis cosas porque me las he ganado, porque nadie me las ha regalado, no he sido conocido por ningún tipo de escándalo ni nada por el estilo, simplemente por mi trabajo. Ahora, escúchame algo, ella dice también y de entender que eres un mantenido y que Mayra es la que lleva la comida a la casa. Mira, yo te voy a decir algo que no tengo por qué andarlo diciendo, no tengo por qué tener que hacer ningún tipo de alusión a este tema, pero mira, mi mujer vive en mi casa, yo trabajo y pago las cosas de la casa. Pago por parte, a ver. Entonces, si Mayra vive en tu casa y tú pagas las cosas de la casa, no eres mantenido si vive en tu casa. Exacto, es que yo no tengo por qué dar explicaciones de eso a la gente, ni la gente tiene por qué andar preguntando cómo vivo o cómo no vivo, porque al final eso no es tarea de ustedes, o sea, eso no es problema de ellos. Simplemente que yo tengo mis cosas sin necesidad de aparentar. Nosotros sabemos cómo vivimos y sabemos lo que hacemos. Entonces, sí molesta porque obviamente uno es hombre y yo me paso en la casa aquí rascándome las dos manos.